Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más, nos encontramos esta mañana siempre con la actitud de poder seguir aprendiendo temas muy importantes en nuestro curso de gramática, como cada semana. Para mí es un placer, para mí es una alegría de poder estar con ustedes aquí, de poder estar siempre a través de esta interacción virtual, compartiendo estos temas, que no es más que otra cosa que formarnos académicamente. Y el curso de gramática, como yo siempre resalto, nos permite a cada uno de nosotros entender cada día nuestro idioma castellano, nos ayuda a entender cómo la variedad del idioma castellano es usada en la formación de palabras, en la forma como las palabras transmiten ideas, cómo construyen textos. Para eso sirve el curso de gramática, para poder seguir conociendo y entendiendo nuestro idioma castellano. Y yo espero que esta mañana, espero que estés bien, espero que te hayan levantado con fuerza, siempre con la actitud de poder hacer bien las cosas. Mi idea siempre será de que cada vez que tengamos este espacio educativo, podamos aprender juntos. Cada día, en realidad cada día. Tenemos una variedad de cursos, a través del canal de YouTube siempre tenemos una variedad de cursos, de variedad de temas. Ahora que estamos todos en esta virtualidad educativa, tenemos la opción múltiple de poder conocer varios temas a través de la plataforma. Entonces yo espero que esta mañana agradezcamos por esa oportunidad, agradezcamos a Dios por la vida, agradezcamos a Dios por los pequeños detalles, pequeños momentos que Él mismo nos regala. Y uno de ellos es estudiar, uno de ellos es tener una casa, una comodidad, en fin. Yo espero que esta mañana estemos bien en sus familias y a todos aquellos que quieren aprender durante este espacio educativo, sean bienvenidos de todo corazón. También queremos nosotros esta mañana recordarles nuestros valores, que son valores que ya hemos estado recalcando. Pero siempre nosotros como docentes queremos ayudarles a inculcar esos valores. Y la amistad y la sinceridad son dos valores que comúnmente nosotros desarrollamos, ya que el adolescente tiene amigos. Es un ser social. A veces pensamos que el amigo o la amiga es sencillamente alguien extraño. Pero en nuestra propia familia, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro primo, nuestra mamá, nuestro papá, pueden constituirse en un amigo o en una amiga. Yo espero que cada uno de nosotros no nos falte ese amigo o esa amiga sincero o sincera. Decía un poeta cubano, cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca. Y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Así es que llévate este poema como reflexión, valorando a los buenos amigos, valorando a las personas que te rodean, amándolos, cuidándolos, afectando la corrección de ellos, los buenos consejos. Y sobre todo mostrándote sincero con la persona que siempre tú compras. Así es que amistad y sinceridad para estos días seguimos reflexionando. Y como habíamos dicho al inicio, este tema de gramática nos va a ayudar muchísimo a conocer nuestro idioma castellano. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y espero que estemos siempre activos ahí en la pantalla. Siempre con la disposición de captar las ideas importantes. Y allí tenemos una imagen que yo espero de que podamos prestarle atención un poquito. Y nos damos cuenta que es una imagen no muy común porque no hemos visto quizás en los colegios que haya este tipo de trabajo con los niños de esa manera. ¿No es cierto? Y sobre todo el interés que ellos le ponen como vemos ahí en la imagen. ¿Qué es lo que tú observas? ¿Qué detalles puedes tú describir de esta imagen? Bien, ok, varios niños, algunas niñas, correcto, están sentados, muy bien, están sentados leyendo un diario, un periódico, no es cierto, ok, muy bien, están tratando de poder leer. Y vemos en su rostro la curiosidad, el asombro y sobre todo la tensión de poder leer un periódico. Y creo que los adolescentes hoy en día son no muy comunes leyendo periódicos. Igualmente los niños. Pero aquí vemos, parece que es un trabajo de colegio, de aula, en donde se les pide a ellos leer un periódico, no es cierto, un diario. ¿Qué es lo que encontramos en los diarios? ¿Por qué es importante estar actualizados con los diarios? Bueno, será porque a través de ella nos informamos de la realidad. A través de ella podemos conocer lo que pasa a nuestro alrededor. A través de ella podemos conocer qué es nuestro país, qué es nuestro Perú. Incluso los acontecimientos de nuestro distrito, donde nosotros podamos vivir. Entonces el diario o el periódico es muy importante para informarnos, para mantenernos aquí y que siempre nosotros podamos cultivar un sentido crítico, un juicio crítico. Y qué lindo es ver a niños desde temprana edad, tal vez siendo orientados a poder hacer buenos comentarios críticos de lo que leen. El día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el periódico y lo que es muy común ver en los colegios y en nuestro colegio seguramente hemos estado de ver o hacer el año pasado, lo que es el periódico mural. Bueno, la palabra mural en realidad es una palabra que indica dibujo. Inicialmente la palabra mural indicaba en su primera sección un dibujo. Hay grandes murales en el mundo que retratan una escultura espectacular, dibujos en donde plasman para el recuerdo de la gente. El periódico mural viene a ser ya un sentido informativo. Todos nosotros en algún momento hemos hecho un periódico mural en el aula o en el colegio. El día de hoy vamos a trabajar el periódico mural, ya vamos a darle las orientaciones necesarias para este trabajo. Pero para eso, permíteme contarte acerca de qué es el periódico mural. Y contarte por qué, porque obviamente la palabra periódico mural viene básicamente del sentido del diario. ¿Qué es lo que encontramos en un diario? ¿Qué es lo que encuentran los niños a leer un periódico? El periódico mural o periódico escolar es un medio de comunicación en primer lugar. Ese es el propósito fundamental del periódico mural. Ser un medio comunicativo que regularmente elabora o es elaborado por los propios alumnos. Me imagino que el docente en tu colegio ha guiado en ese proceso, ha empleado una temática variada, te ha dado algún tema para que me digas, mira, de esto se va a tratar el periódico mural. Y aunque generalmente se utiliza para dar a conocer efemérides, o sea, obviamente informaciones, las potencialidades del mismo abarcan otros temas, tradiciones, costumbres, todo lo que tiene que ver el arte y la cultura, muchos temas. Podemos tratar muchos temas. Y aunque vemos y hemos visto los periódicos murales como una manera de tradición, en realidad hay variedad de creatividad cuando armamos un periódico mural. Y para eso vamos a conocer las secciones de un periódico mural. ¿Cómo se dividen las secciones de un periódico mural? Y quiero que prestes atención. Estas secciones pueden variar. Hay secciones que agregan algunos docentes. Yo quiero tomar esta base de sección para poder enseñarte cómo se estructura un periódico mural. En primer lugar tenemos la editorial. Eso coincidimos todos. ¿Qué es la editorial? Es la presentación del periódico y debe incluir información de quienes lo han elaborado, a quién está dirigido, resaltar la fecha cívica del mes, el tema del periódico mural, y presentar en forma breve lo que los lectores podrán encontrar en el periódico. O sea, el propósito del por qué se hizo este periódico mural. Entonces, lo que hay que hacer ahí es que tú mismo vas a redactar tu presentación. Vas a decir por qué se ha hecho este periódico mural, qué fecha vas a tratar, y a quién está dirigido este periódico mural, y la información sintética de lo que vamos a encontrar. Eso se llama editorial. No lo olvides. Editorial. Todo periódico mural tiene una editorial. De igual manera, todo periódico mural tiene noticias. Ya sean locales, como la institución educativa, como lo que pasa en la ciudad, en el distrito, noticias regionales, lo que pasa en la región Lima, en la parte de Sierra Costa, noticias nacionales, de norte a sureste a oeste, en nuestras tres regiones, que es lo que está sucediendo actualmente, o noticias internacionales de acuerdo al cable que podemos ver, o en internet, qué es lo que está pasando en Sudamérica, en América, en Europa, en el globo terráneo. Entonces, podemos colocar ese tipo de noticias en nuestro periódico mural. Una noticia es una información hablada a través del periodismo, o una información escrita sobre un hecho o acontecimiento importante que tenga sobre todo un interés general. Entonces, ahí tenemos otro segundo elemento del periódico mural que se llama las noticias que son infaltables. La sección cultura, es importante que el periódico mural forme cultura. O sea, el periódico escolar debe fomentar la cultura, el colegio debe fomentar la cultura. Y la cultura es el conjunto de qué? De todas las formas, de todos los modelos, de todos los ejemplos, los patrones claros o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta. Por ejemplo, un evento de música, es cultura. Un evento gastronómico, es cultura. ¿Ok? Un evento social de un conversatorio de literatura, es cultura. Por lo tanto, la cultura es toda manifestación de un pueblo, básicamente. ¿Ok? Porque ahí tenemos algo de la identidad cultural de la cumbre, ¿no? Ahí tenemos una noticia cultural. De eso se trata, chicos. De que podamos sacar actualmente qué eventos culturales hay, a pesar de que ya se canceló. Pero puedes usar, a través de la virtualidad, qué eventos culturales se está dando. A través del Zoom, a través del Facebook Live, a través del Instagram, de las redes sociales. Infaltable para aquellos alumnos, aquellos chicos que les gustan los deportes, hay la sección deportes. El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar, dentro de un espacio o área determinada. Por ejemplo, un campo de juego, una canchita, un tablero. Dependerá de la naturaleza del deporte. ¿Ok? Entonces, ¿qué deportes actualmente se están dando como noticia? Por ejemplo, la selección peruana pronto va a jugar, la próxima semana. La vuelta a las eliminatorias. La situación, por ejemplo, de algunos jugadores de Europa. Aquellos que les gusta el tenis, buscan información de tenis, de básquet, de volei. En fin, no debe faltar en el periódico moral los deportes. Increíble. Siempre nos han enseñado esto, que debe haber una sección de amenidades. La palabra amenidades significa eso. Estar ameno, contento, alegre. Y estas amenidades, esta sección, involucra entretenimientos como chistes. Chistes buenos, en realidad. Trabalenguas, adivinanzas, caricaturas, etc. Miren, hay algunas, eh, algunas adivinanzas. Soy astuto y juguetón, y cazar un ratón es mi mayor afición. ¿No? Qué lindo esa adivinanza del gatito. Muchos golpes recibe cuando a la gente la entrada apribe. La puerta. Ya ves, ya ves, tan claro que es. Y no me la adivines que aquí a un mes. La llave. En un cuarto me arrinconan sin acordarse de mí, pero pronto van a buscarme cuando tienen que subir. Las escaleras. Sección de amenidades. Busca una buena amenidad que entretenga como parte de la diversión en un periódico moral. Y por último, la sección literatura. Este es importante porque los alumnos van a poner de manifiesto su creación literaria. Esta es la parte de creación propia. Es la parte en donde tú ya vas a crear una poesía, un cuento, vas a hablar de una fecha alusiva, una composición personal y creativa. La sección literatura. No olvides de incluir eso en un periódico moral como actividad que vamos a desarrollar luego. Entonces, estos son los elementos básicos. Ahora, lo que voy a hacer esta mañana es presentarte un ejemplo, un esquema de periódico moral. En tu sesión de clase ves allí esta imagen. Ahí vemos el tema. Nunca te olvides de ser padre. Por el día del padre tenemos una imagen del padre. Sesión editorial, fecha cívica. Algunos lo agregan así. Ciencia, cultura, deporte, aminidades, siempre debe estar. Ahora, esta es una imagen referente, una imagen base de lo que es básicamente un editorial. Puede ver otros elementos en donde algunos pueden colocarlo. Pero este es un elemento base para que tú te puedas guiar para redactar un editorial. ¿Ok? Muy bien. Esta mañana entonces vamos a desarrollar las actividades de extensión. Yo te voy a pedir, por favor, que estés atento con tu sesión de clase, aquellos que tiene. Y aquellos que no, pueden continuar conmigo a través de esta interacción audiovisual. Vamos a marcar la respuesta correcta. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el propósito en el diseño de un periódico moral? ¿Para qué nos sirve diseñar un periódico moral? A. Cumplir con la interacción comunicativa entre la información y el lector. B. Conocer las costumbres de una comunidad. O C. Describir las cosas o hechos que pasan en un colegio. ¿Ok? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? ¿Para qué nos sirve? Básicamente es una información. Y esa información nos permite comunicarnos. Aquel que redacta el periódico y nosotros lectores. Alternativa A. ¿Qué información incluyen las amenidades? A. Fechas cívicas. B. Cuentos, anécdotas y otros. C. Chistes, trabalenguas y otros. Bueno, hemos visto hace poquito que el propósito de una amenidad es entretenernos. A través de los elementos como los chistes, las trabalenguas y otras formas de entretenimiento. Alternativa C. ¿Una información sobre el partido entre el municipal y cristal pueden ir en la sección qué? A. Cultura B. Deportes C. Editorial Un partido de fútbol. Entre el muni y el cristal, aquellos que les gusta el fútbol. Es un deporte. Sección Deportes. Alternativa B. Vamos terminando esta mañana. Un alumno redacta un cuento por motivos de aniversario. Esta información puede ir en la sección A. Cultura B. Literatura C. Editorial Un alumno redacta un cuento con motivo del aniversario de su colegio. ¿Qué podemos pensar? Bueno, si es una creación personal, sería literatura. Está haciendo literatura. ¿Ok? Alternativa A. B. Y parece que terminamos con las actividades del día de hoy, chicos. Muy bien. Yo espero de que esta mañana podamos reforzar nuestro tema del periódico mural. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tú vas a redactar un periódico mural, pero no vas a hacerlo al estilo que se suele hacer en el colegio. Sino que tú vas a usar tu cuaderno, dos hojas, tal vez hojas de en medio, y aquí en forma rectangular, armar tu periódico mural con las secciones que hemos visto el día de hoy. ¿Ok? O sea, lo que hemos visto como modelo, ahora hacerlo en miniatura, como se dice. Buscando la información precisa, clara, y sobre todo, lo importante es saber cómo se estructura un periódico mural, porque la idea es de que tú hagas en un futuro un periódico mural de acuerdo a cómo te pidan más adelante. Así es que, espero que esta mañana hayamos podido aprender un poquito más sobre el tema comunicativo, la forma como nos podemos comunicar a través de nuestra propia creación en el periódico mural.